Las mujeres han logrado conquistar espacios en los medios informativos en las últimas décadas. Articulistas, cronistas, reporteras y fotógrafas incursionan hoy en temas antes considerados como peligrosos o exclusivos de los varones, como corresponsales de guerra, conflictos armados, seguridad pública, política, información vial y deportes. Pero en la mayoría de los países, la representación de las mujeres en las noticias y en otras ramas de los medios no supera 30%, lo que significa que aún queda mucho camino por recorrer en materia de equidad de género.